Esta es la noticia curiosa del día. Culebra se le metió por la boca mientras dormía debajo de un árbol. Accidentes absurdos hay de muchos tipos, pero que una culebra se le meta por la boca a una persona, realmente esto como que parece no tener sentido. Pues miren, esto fue lo que le sucedió a una mujer en Rusia, según difundieron páginas web internacionales, entre ellas el medio ruso 5TV.rut. De acuerdo con el relato que se dio a conocer, la mujer quien es casada estaba tomando una siesta bajo un árbol en su vivienda, ubicada en un pueblo llamado Lavashi, cuando de repente sintió que el reptil se le metió por la boca. ¡Wow! ¡Qué susto! Se trataba de una delgada pitón de más de un metro de largo, que puso en apuros a la mujer y la obligó a ser llevada prontamente a urgencias de un hospital. Allí, tras recibir anestesia y por medio de una endoscopía, lograron dar con la invasora y retirarla. En medio del asombro, incluso del personal médico, fue retirada la culebra, que a juzgar por las imágenes, parece que todavía estaba viva. La intervención médica fue grabada en el quirófano, y el impresionante video se hizo viral en las redes, sí, en las redes sociales. Nota, debido a las restricciones de YouTube, hemos decidido mostrarte el video por WhatsApp. Así que escríbenos a nuestro número contacto 829-913-6573 y con gusto te lo mandamos 829-913-6573 Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja, ja!